Listo. Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos a la clase del componente numérico. Estamos trabajando en la guía número 2 y esta es la semana número 2. Entonces, como la hacía mucho rato no los veía, o sea, de verdad, nos dejamos de ver como tres semanas. Entonces, hoy voy a empezar como con una vista general de lo que había en la guía 2, o sea, de lo que hay en la guía 2. Aunque yo sé que la mayoría de ustedes la descargó y la tiene desde el lunes de la semana pasada. Entonces, voy a darle una revisadita a eso y vamos a hablar un poquito como de tiempos, tiempos de entrega y vamos con el tema de complejos. Entonces, voy a empezar compartiéndoles pantalla para que miremos así la guía a grandes rasgos. Para que todos estemos súper bien ubicados. Entonces, esta es la guía que ustedes descargaron de la página web del colegio o que recibieron de manera física la semana pasada. Esta es la guía número 2. Recuerden, muchachos, que para ustedes el CLEI 5 completico son tres guías. Pues la guía 0, que la mayoría no alcanzó a hacer porque todavía no están matriculados, etcétera, que era nivelatoria, que fue muy cortica. Y está la guía 1, la 2 y la 3. Con esas tres guías nosotros vamos a definir quién gana o quién aprueba y quién no aprueba el CLEI 5. Recuerden que ustedes tienen la aprobación semestralizada. Es decir, si usted en junio no gana CLEI 5, pues no puede pasar a CLEI 6. Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Para que sepan que es muy importante, que solo son tres guías, entonces que usted no se puede relajar y decir, ay, la primera no la entregué, la segunda la entregué como así, como medio medio y ya pues para la tercera me pongo las pilas. No le da. Entonces, como no le da, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que ponerse juicioso desde el principio. Yo sé que eso suena a cantaleta, pero vuelvo y la repito. Bueno, ¿qué encontramos en esta guía número 2? Entonces, vamos a ver aquí súper rápido. Nos habla primero que todo de los números complejos. Recuerden que en la guía anterior estuvimos hablando de los números reales y lo que hicimos fue un súper repaso. De los naturales, los enteros, los racionales, no sé qué. Y hacíamos todos esos dibujitos donde el conjunto de los naturales y afuera está el de los enteros, de los racionales, no sé qué. Pero todo eso era en el campo de los reales. Fuera de los reales hay otros que se llaman imaginarios y esos juntos se llaman los números complejos. La verdad suena más complejo de lo que realmente es. Porque los que ya han tenido oportunidad de leer la guía, incluso esta semana hubo quien me escribiera y me preguntara, profe, ¿esto está bien? Yo ya lo empecé a hacer y necesito saber. Se dan cuenta que no tiene pues como mayor ciencia. En esto de los números complejos aquí hablamos de las cuatro operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división y esa es la primera actividad. Luego cambiamos de tema y entramos a lenguaje matemático y lenguaje común. Es decir, este pedacito es repaso porque yo estoy completamente convencida de que ustedes en CLAY 4 vieron algo de esto. Y es cuando a mí, por ejemplo, me dicen el doble de un número o el triple de un número aumentado en 5. Eso que me están diciendo con palabras normales, eso que me están diciendo ahí, cómo se traduce en el lenguaje matemático utilizando el signo de suma, los números, las equis, todo eso. Entonces, aquí en esta segunda parte vamos a ver eso del lenguaje común. ¿Por qué vamos a repasar eso? Porque vamos a entrar a un tema que se llama ecuaciones. Y en ecuaciones, pues entonces a mí me interesa que usted sepa despejar las ecuaciones o formular la ecuación a partir de un problema, etcétera, etcétera. Y aquí entonces vemos cómo se despeja una ecuación, cómo se encuentra la solución. Y en la actividad 4 vemos son problemas. Entonces ahí es donde todo se conjuga. Finalmente, la guía termina con este tema de evolución de la web. Es básicamente, pues es un tema de informática. Me parece que es un tema muy interesante y es saber que el internet no siempre ha sido como usted lo conoce recientemente, sino que digamos que el internet hace 20 años existía, pero era diferente. Entonces aquí hablamos de cada una de esas eras del internet, de cómo funcionaban, cómo eran las páginas web, los sitios, etcétera. Y la actividad es una actividad pues como muy investigativa, donde usted debe leer lo que yo le propongo, hacer un cuadro, buscar páginas, etcétera. Pero no es como nada difícil. Espérense, yo termino de admitir a los que están llegando. Listo. Y esa es la guía. Si ustedes notan en esta guía, yo la última página, que normalmente era donde ponía como todos los videos de referencia, no la puse. ¿Por qué? Porque si se devuelven, yo lo que hice en esta guía, que fue una propuesta que me hicieron la vez pasada, fue que puse videos, pero como por acá en la mitad. O sea, por acá están algunos de los videos que me parece interesante que vean dentro del tema donde van. Entonces voy a tratar como de seguirlas haciendo así, porque me parece que cuando los pongo todos al final, hay gente que no se ubica. Entonces mejor ahí mismo, en el mismo punto. Esa es la guía. Voy a dejar de compartir este momentico. Voy a seguir admitiendo gente. Y esa es la guía que tenemos para esta guía número dos. Esa es, si se dieron cuenta, no es muy larga, no es una cosa pues re compleja. Y hablemos de los tiempos. Todas las guías de ustedes duran cinco semanas. Como esta guía se les entregó el lunes 5 de abril, eso significa que para el viernes 7 de mayo es la fecha de entrega. Muchachos, apunten esa fecha, yo no sé en dónde, o sea, hagan una cartelera, miren a ver qué hacen, se la tatúan en el brazo. Pero yo necesito que todos estén súper conscientes de que para el viernes 7 de mayo deben devolver esas actividades. Entonces, eso significa que cada uno conoce el tiempo que tiene disponible, la forma en la que el mejor le va estudiando. Organícese. Piense cómo va a ser las cosas para que de aquí al viernes 7 de mayo usted tenga todo listo. Para que no sea que el día antes usted esté a los gritos, porque la ambiental no la ha empezado, la de numérico la llevo en la mitad, la de social ni la he alzado a ver, y falta un día. Desde hoy le estoy diciendo. Pero el viernes 7 de mayo se entregan todas. Dime. Es que a nosotros nos habían dicho que era hasta el viernes 30 de abril. Eso es la regular. Los profes a veces se me confunden con la regular y con ustedes. Ustedes tienen cinco semanas, es hasta el viernes 7 de mayo, créame. Ah, bueno. Sin embargo, yo ahorita, gracias, Valen, yo ahorita le escribo a Alexis. Cuando terminemos la clase, por ahora de la media ahorita, porque yo soy despalomada, usted me recuerda que le escribo a Alexis. Porque las guías, nosotros sacamos guías el mismo día, para la regular y para ustedes. Las de la regular duran cuatro semanas y las de ustedes duran cinco. Entonces los profes a veces nos confundimos con las fechas. Pero a ustedes les dura cinco y uno cuenta aquí en el calendario cinco semanas. Ahí da perfectamente. Viernes 7 de mayo. Entonces, le digo que me recuerdes porque para poder que Caro me mande el audio para que todos queden súper claros y se los podemos mandar a los grupos. Listo, para que no haya ninguna duda, para que todos quedemos ahí. Pero el caso es, pilas con eso, porque entonces a veces llega la fecha de la entrega y ustedes no entregan. El otro aviso parroquial es, ustedes se han dado cuenta de que la metodología que traíamos con Juanes cambió. La semana pasada, se dieron cuenta. La semana pasada intervino el lunes y esta semana intervino ayer el martes. Antes lo que hacíamos era como compartir el tiempo dentro de una clase. Ahora simplemente él cada semana va a un día diferente. Entonces la semana pasada fue el lunes. Entonces no tuvieron clase con Alexis, sino con él. Esta semana, tengo entendido que fue ayer. Ayer no sé cómo fue la cosa. ¿Tuvieron clase con él o con Lacey? Con los dos. Ah, tuvieron con los dos. Conmigo en la semana entrante. Pero entonces ya no es como compartida, sino que él viene, se conecta y está con ustedes todo el tiempo. Entonces eso es porque quiero que les quede claro que nos vamos a ver hoy y nos volvemos a ver hasta dentro de 15 días. Porque dentro de 8, el que va a estar a esta hora con ustedes conectados es Juan Esteban. Entonces, eso está muy bien porque a mí me parece que uno necesita como el tiempo para explicar sus cosas. O sea, si me parecía que el pobre Juan escorría para explicarles alguna cosa y era como así como a los trancasos. Luego entonces que el quiz, que no sé qué, él va a tener su clase completa. Pero entonces nosotros nos vamos a dejar de ver un tiempo largo. Mi propuesta, mi sugerencia muy amable para ustedes es no se olvide de este componente 15 días. Porque cuando yo vuelva en 15 días ya va a faltar casi nada para entregarlo. Todo el tiempo les he dado mi número de teléfono 80 mil veces. El que me diga hoy que no lo sabes, pues bobada. Absolutamente se los he repetido en clases, se los he puesto en el chat, mejor dicho. O no, Valentina, mi teléfono es más público que cualquiera. Entonces, en estos 15 días usted va a trabajar en su guía, en el tiempo que usted considere, en el orden que usted considere. Y si usted se ve atrancado, si usted tiene una duda, una dificultad, escríbame. ¿Por qué? Porque usted no puede pasarse 15 días esperando que yo vuelva y aparezca en clase con ustedes. Escríbame. Mándeme la fotito de lo que está haciendo. Dígame, vea, profe, hice esto. ¿Está bueno o está malo? Yo con mucho gusto le contesto. Entonces, pilas pues con eso, muchachos, que nos vamos a ver hoy y nos vamos a ver hasta dentro de 15 días. Bueno, ya entrando. Ay, Jordina llegó y no la había visto. Ya entrando en materia, me van a disculpar que sea como tan acelerada. Bueno, pregunta. ¿Hasta aquí hay alguien que tenga algo que comentar? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? ¿O sigo? Ustedes como siempre están conversadores. Voy a mirar aquí esto del tablero. Entonces, vamos a hablar de complejos, que es la actividad número uno de la guía. ¿Qué es un complejo? Es un número que tiene esta forma. Entonces usted me va a decir, hay ni siquiera hay números. O ni siquiera es un número. Sí, tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque la A, esta A, es lo que consideramos la parte real. La parte real. Y este pedacito de aquí es lo que conocemos como la parte imaginaria. Un número complejo tiene esas dos partes. La real y la imaginaria. Un número, un ejemplo así ya tranquilo. Tres más dos y. Esto es un número complejo. Pero, por ejemplo, este otro. Cinco menos tres y. También es un número complejo. Es decir, aquí puede haber una suma o puede haber una resta. Eso no importa. Pero, siempre tienen una parte real y una parte imaginaria. Puede suceder, a veces sucede, que a mí me digan, por ejemplo, este número es complejo. Y usted me diga, ay no, le falta un pedazo. No, no es que le falten muchachos. Es que la parte real de este numerito es un cero. Entonces, como es un cero, uno no lo escribe. Uno solo escribe el 7i. Pero eso también es un número complejo. Simplemente que la parte real es cero. Y, finalmente, el ejemplo más miedoso de todos. Este. ¿Eso es un número complejo? Podría ser porque es un número complejo donde la parte imaginaria vale cero. Entonces, esa parte no se escribe. Entonces, normalmente uno ve los complejos así o así. Pero estos dos casos especiales también son complejos. Solamente que tienen una de sus partes es cero. Pero también podrían ser. Entonces, digamos que así es como se ve un número complejo. Los números complejos se les puede aplicar lo que conocemos como las cuatro operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación y división. Entonces, hablemos de la suma. Primero que todo, hablemos de la suma. Entonces, supongamos que yo voy a sumar 3 más 2i. Este es el primero. Y le voy a sumar este, 5 menos 13. Sumar, 5 menos 13i. La norma es muy clara. O sea, la propiedad aquí es muy sencilla. Y es, se suma lo real con lo real. Lo imaginario con lo imaginario. Entonces, miren que eso no tiene pérdida. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a quitar esos paréntesis que me entregaron. ¿Por qué me entregan paréntesis? Para decirme, vea, este número complejo más este otro número complejo. Pero aquí esos paréntesis yo los puedo retirar sin ningún problema. Porque aquí no hay ningún menos. Y este también es un más. O sea, aquí no hay, o sea, no hay un signo que haga que estos paréntesis me cambien en su interior. Entonces, la retirada de paréntesis es muy sencilla. Eso queda igual. 3 más 2i. Más. 5. Menos. 3i. Y entonces, aplicamos lo que acabamos de decir. Real con real. Es decir, este 3 más este 5. ¿Cuánto me da eso? 8. 8. ¿Pero ustedes por qué hablan así? Además que en la casa gritan duro y a mí me hablan aquí pacitico. Listo. Ahí dice real con real. Y ahora voy a hacer la otra parte que es imaginario con imaginario. Pilas, pues. Más 2i. Menos 3i. ¿Cuánto me daría eso? Menos 1i. Menos 1i. José dijo eso, ¿cierto? ¿Y quién fue el otro? Menos 1i. Yo les voy a hacer caso y voy a escribir así. Ya voy, calma. Les voy a hacer caso y voy a escribir así. Pero ya vamos a ver. Entonces, menos 1i. Eso es cierto. Pero normalmente uno, ¿cómo escribe eso? Cuando el i, el coeficiente de i es un 1. Aquí habla 2, profe, si no me equivoco. No, calma. 1i sola. Exacto. Si yo nada más veo la i solita, es porque ya sé que aquí lo que hay es un 1. Y ese 1 no lo tengo que escribir. O sea, que como ustedes me dijeron, el resultado es menos un i. Yo les digo, eso es cierto. Pero yo solo voy a escribir menos i. Ya, sumado el asunto. Así de sencillo. Usted no tiene más problemas ahí. Profes, que a mí me pusieron a sumar este complejo, más este complejo, más otro complejo. No hay ningún problema. Los que sean. Junte todos los reales, los suma. Y junte todos los imaginarios, los suma. Ya, eso es todo. Vamos a hacer una resta, porque la resta sí tiene un problemita cuando yo voy a escribir los signos. Listo. Roberto, te voy a silenciar el micrófono, porque me está entrando como una bucha. Niños, con esto de la suma, ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguien que no haya entendido? Paso a la resta. ¿Dudas, comentarios, inquietudes? Bueno, ustedes son como tan inteligentes que me sorprenden, solamente nunca tienen dudas. José, su merced, ¿tiene dudas? No, profe. A ver, luego quiero acompañarme en la pena. Está bien. Vamos a hablar entonces de la resta. Ustedes se van a dar cuenta cuál es la pequeña diferencia que hay cuando yo estoy restando. Es en la resta. voy a hacer los mismos 3 más 2i pilas aquí menos 5 menos 3i listo ahí tengo los dos complejos y se están restando primero voy a quitar los paréntesis pero pilas ¿por qué? porque toda la vida nos han dicho que cuando un paréntesis yo lo voy a eliminar pero justo antes del paréntesis hay un menos ¿qué sucede? Juan José, usted sabe esa respuesta ah bueno ¿quién fue ese? hay que cambiar los signos cambian los signos del interior del paréntesis, entonces vamos a ver el primer paréntesis cuando lo quito queda igual, pues lo quito y como no hay ningún problema me queda igualito, 3 más 2i ahí no hay lío pero este como antes hay un menos entonces el 5 que era positivo me queda negativo, menos 5 y el menos 3i que era negativo ¿cómo me va a quedar? positivo exacto, entonces me queda más 3i ese es el único cambio que hay cuando estoy sumando versus cuando estoy restando como ya le cambié los signos entonces ya vuelvo y hago lo mismo que hice ahorita reales tengo este y tengo este ¿cuánto me dan esos dos reales? menos 2 menos 2 imaginarios tengo este y tengo este ¿cuánto me dan? 5i 5i más o menos más ok más 5i solucionada la resta muchachos eso fue todo ahora sí vuelvo y pregunto dudas con respecto a cómo se suma o cómo se resta yo le voy a poner un contador ustedes nunca me contestan y luego quedan ahí todos confundidos niños hablen muchachos por Dios si no me preguntan a mí ¿a quién le van a preguntar? José hable pues no, yo tengo todo claro José tiene todo claro lo que pasa es que le gusta abrir el micrófono para llenar mi ilusión listo ¿quién más? todo está claro suma y resta lo saben hacer perfectamente ¿entendieron lo de la cambia del signo? sí, brome sí sí, sí vivo muy contenta con ustedes voy a borrar esto y me voy a dedicar a hablar de multiplicación y división ahora elevo las cosas entonces multiplicación supongamos que tenemos aquí el 3 más 2i multiplicado por 4 menos 5i listo hay una propiedad que a uno se la pantaletean desde que está por allá como en tercero de primaria cuando le enseñan la multiplicación y le dicen propiedad distributiva de la multiplicación ¿cuántas veces en la vida les han dicho eso? yo creo que la profe de segundo de primaria les estaba diciendo eso entonces ¿cómo se multiplica? utilizando esa propiedad ¿qué dice esa propiedad? que usted debe coger el primero de acá y ese primero multiplicarlo por este y luego por este y que luego luego debe coger el segundo y multiplicarlo a su vez por este y luego por este profe yo tengo que hacer esas flechitas cada vez que haga un ejercicio no no las tiene que hacer yo se las hago aquí ¿para qué? para que a usted le quede claro yo qué voy a hacer entonces empecemos 3 por 4 ¿cuánto me da? 12 ay muy bien estamos bien de tablas 3 por pilas menos 5i ¿cuánto me da? menos 15i gracias José menos 15i y aquí me voy a detener para ver por qué José lo logró 3 positivo por menos 5 me da menos 15 y la i pues no la puedo botar si está ahí la tengo que poner listo vamos con el siguiente 2i multiplicado por 4 ¿cuánto me da? más 8i Arley me encanta gracias por favor por decir más 8i eso me encanta más 8i y vamos al último 2i por menos 5i ¿cuánto creen que me da eso? menos menos eso está bien menos qué menos 10 menos 10 a la 2 ¿quién fue ese? Arley sí menos 10i a la 2 10i a la 2 les voy a explicar por qué si yo aquí tengo una i y multiplico por este que también tiene otra i i por i me tiene que dar i al cuadrado diferente a lo que pasaba aquí y aquí ¿por qué? porque en esa en esas de ahí solamente había una i que yo la ponía pero cuando ya los dos tienen i ambos cuando los junto me dan i al cuadrado pilas ahí profe señora ahí es donde aplica la ley de signos que positivo más positivo positivo negativo más negativo positivo sí se aplica y de hecho la estoy aplicando desde aquí arriba porque mira que por ejemplo cuando dijimos que 2 por menos 5 era menos 10 sí sí por eso era la duda sí ahí se aplica ley de signos ¿por qué? porque estoy multiplicando números que son positivos o negativos y es una multiplicación y recuerda que la ley de signos se aplica para las multiplicaciones y las divisiones ¿listo? bueno entonces aquí es súper importante tener en cuenta los signos aquí yo todavía no he terminado me faltan unos detallitos primer detallito estos dos numeritos como ambos tienen i se consideran como si fueran semejantes como si fueran de la misma familia y los tengo que sumar o los tengo que restar entonces chicos ¿cuánto me da menos 15 i más 8 i? menos 7 i este muchacho entonces el 12 lo voy a poner igualito y esta resta me da menos 7 i como me dijo Arley si no estoy mal porque el 15 es el mayor y el 15 es negativo y por lo tanto el resultado será negativo entonces ¿se acuerdan en la guía anterior que yo les hablaba de que la ley de signos se aplicaba para multiplicación y división pero que había otra norma que aplicaba para suma y para resta aquí claramente se ve entonces miren que ese es el truco en matemáticas todos los temas van enlazaditos entonces todo lo que yo ya vi lo voy a necesitar más adelante es menos 7 i y para poder terminar de resolver esto yo voy a hacer aquí un paréntesis que lo voy a hacer con un cuadrito que creo que en la guía también incluso está en un cuadrito donde dice por definición i elevado al cuadrado es igual a menos 1 eso es muy importante y es muy importante porque entonces cada que usted tenga i al cuadrado usted lo va a reemplazar por menos 1 entonces aquí yo tengo i al cuadrado si yo lo reemplazo por menos 1 ¿cómo me queda eso allá? 10 menos 1 10 por menos 1 entonces pilas pues José que no es una resta es una multiplicación entonces como dijo el otro creo que fue Arley el que abrió el micrófono menos 10 por menos 1 ¿y cuánto me da a mí menos 10 por menos 1? más 10 muy bien Arlene Valentina que está mirando por allá para el páramo como muy aterrada le repito si usted ya tiene el menos 10 negativo y ya le dijeron que i a la 2 es igual a menos 1 está multiplicando dos negativos menos por menos le da más y 10 por 1 le da 10 se da cuenta que ahí utilizamos también ley de signos entonces niños ya llegando a esta parte ya casi acabamos ¿qué nos falta? real con real ¿cuánto nos da esa suma? 22 este muchacho es un volador sin par 22 menos 7i esto que acabamos de escribir aquí esta es la respuesta entonces miren así muchachos se multiplica esa es la forma de multiplicar entonces aplicamos propiedad distributiva y luego empezamos a juntar los semejantes tenemos en cuenta el valor de i a la 2 la ley de signos por toda parte en todos los pasos aplicamos ley de signos y al final esta es la respuesta niños dudas algo que no hayan entendido de dónde salió esto de los complejos es muy fácil sin embargo voy a compartir pantalla aquí un momentico para que miremos la actividad aquí lo importante es que usted haga para que usted solito vea si sí lo logra o no lo logra porque cuando a uno le explican todo eso se ve tan fácil en la vida entonces esta es la actividad de uno si se dan cuenta miren que aquí hay sumas restas esto es suma y resta aquí ya empiezan estos dos están haciendo multiplicación multiplicación y estos últimos de aquí todo esto es división entonces yo que les recomiendo que ahorita cuando ya terminemos esta clase que yo ya haya explicado sumar resta multiplicación y división usted se siente hacer esto solito si quiere revisar la grabación lo que sea pero que usted trate de hacerlo si usted hace un ejercicio y usted dice es que no estoy segura si me dio o no me dio tómele foto mándemelo por el whatsapp y revisamos yo no tengo ningún problema en decirle está bueno o no te equivocaste en un signo o tal cosa para que usted los vaya haciendo hasta que ya le dé bien porque les voy a hacer un cuisecito de esto cuando regresemos en 15 días pilas pues les voy a hacer un cuisecito con esas cuatro operaciones básicas entonces volviendo a esto dudas con la multiplicación paso a la división o hacemos otro ejercicio yo solo quedé con una duda del último ejercicio eso era una L o es un 1 ay donde de lo que compartí pantalla a ver yo miro ah no es que vos sabés que el Word a veces es malvado y lo que hizo fue convertirme las i minúsculas en mayúsculas pero esto es 6 más 7i dividido menos 3 menos 5i simplemente lo que hizo fue convertirme las i minúsculas en mayúsculas bueno sigo con la división o tenemos dudas de esto vale ay no mejor mejor por la división pasemos a la división entonces bueno para hablar de división a ver si me busco un ejercicio de división bien pisco que tenga por aquí para hablar de división es súper importante hablar de un concepto que se llama conjugado y él está por allá explicado en la guía pero vamos a hablar de eso aquí ¿qué es el conjugado? entonces resulta que el conjugado de un número complejo es el mismo número pero donde la parte imaginaria cambia de signo ejemplo entonces si el número complejo es este a más bi enseguida lo ponemos con numeritos el conjugado de esto sería la misma a pero en vez de poner más bi ya sería menos bi entonces vamos a hacerlo con numeritos por ejemplo yo tengo este 3 menos 4i ¿quién me dice cuál es el conjugado de este? 3 más 4i 3 más 4i listo vamos a poner otro menos 2 menos 7i conjugado de este menos 2 menos 2 más 7i más listo ¿quién fue la que dijo eso? Georgina no cambia el signo adelante lo único que cambia es el signo de la parte imaginaria es decir si este era menos 2 sigue siendo menos 2 y esta parte imaginaria estaba negativa pasa a ser positiva listo y vamos con el último 4 más 5i ¿cuál es el conjugado de ese? 4 menos 5i listo muy bien entonces todos saben sacar conjugados ese es el concepto de conjugado ahora usted me va a decir ¿y por qué me está hablando de eso en este momento? porque es que resulta chicos que cuando yo voy a hablar de división en los complejos la división realmente tiene que uno usar el concepto de conjugado entonces vamos a hacer esto 3 más 4i dividido 5 más 6i entonces usted me va a decir ¿cómo que dividido? ¿dónde está el signo de división? así no está en la guía entonces yo le voy a decir claro porque recuerden que yo para dividir puedo utilizar este símbolo este es un símbolo de división pero también puedo expresar las cosas como una fracción ¿por qué? porque les hemos repetido 20 mil veces toda fracción es una división o sea que cuando yo pongo este complejo sobre este otro complejo el celular mío está más raro se voltea solo esperen un segundo ¿está volteando el mío? no no soy yo ay muchachos ya entendí ¿qué pasó? les tengo una mala noticia se me apagó el celular se descargó ay Jesús de la misericordia bueno no les voy a poder seguir explicando en el tablero porque se me apagó el celular entonces les voy a explicar con la guía que ahí está el ejemplo vamos a mirar claro lo tenía lo tenía aprendido con la cámara desde la clase del K4 y ya murió el pobre entonces les decía yo a usted le pueden mostrar la división o con este símbolo o como una fracción no hay ningún problema en ambos casos es una división y esa división para poder solucionarla lo que dice la norma o lo que dice la regla aquí es que usted va a multiplicar por el conjugado del denominador del de abajo es decir yo no tengo aquí como una cosa con que rayar si este es el de abajo este de aquí es el de abajo a ese le voy a buscar el conjugado entonces ¿cuál es el conjugado de 5 más 6? 5 menos 6 sí muy bien 5 menos 6 sí entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a multiplicar tanto arriba como abajo por 5 menos 6 sí a ver yo ubico esto mejor listo entonces esta división se soluciona multiplicando arriba y abajo por el conjugado del de abajo hay pilas que yo he visto muchos estudiantes que se como como que se confunden y me sacan el conjugado del de arriba el de arriba no es el de abajo el que vamos a buscar el conjugado entonces se multiplica arriba y abajo por ese conjugado ¿usted sabe multiplicar? sí usted sabe multiplicar porque acabamos de ver cómo se multiplica entonces yo cierro esto ya entonces acabamos de ver cómo se multiplica aquí en el ejemplo pues obviamente entonces empiezan 3 por 5 luego 3 por menos por menos 6 sí 4 por 5 y 4 por 4 y por 6 sí a mí por ejemplo en este ejemplo yo no sé por qué no se me ocurrió poner paréntesis pero me parece que queda mucho más claro cuando uno pone los paréntesis yo en los pdf puedo rayar un pdf no solo lo puedo resaltar es decir el primero que es este 3 por 5 y debería estar encerradito entre paréntesis luego este 3 por 6 y también debería estar encerradito entre paréntesis como para que usted no se vaya a confundir o si usted cree que haciéndolo así en chorrera pues le queda más fácil ya usted mirará y ¿cuáles son los resultados? pues entonces 3 por 5 le dio 15 6 por 3 le dio 18 y así sucesivamente y llegas a este a este término que es similar a lo que estábamos viendo en el tablero con la multiplicación que este menos 18 se junta con el más 20 entonces ¿cuánto nos da menos 18 y más 20 y? nos da 2i ¿cierto? y este 24 que era negativo como la i2 se convierte en un menos 1 entonces menos 1 por menos 24 me da más 24 entonces miren que en la parte de arriba es una multiplicación común y corriente el de abajo aunque usted también lo hace como una multiplicación común y corriente siempre 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 le va a pasar esto le va a pasar que los dos números que tienen i o sea espéreme aquí control z estos estos dos números siempre se le van a cancelar ¿por qué? porque usted está multiplicando un número lo está multiplicando por su conjugado entonces siempre se le van a cancelar entonces siempre esto es de la mitad por ejemplo en este caso le dio menos 30i más 30i solución ahí 0i pues esas dos cosas se cancelan y solamente me quedan las partes reales aquí me da dime quien me iba a hablar quien me iba a hablar o no un error entonces chicos qué pena pues que se me hubiera descargado el celular que yo quería hacer este ejercicio pues en el tablero pero básicamente si usted entendió la multiplicación y entendió el concepto de conjugado usted es capaz de hacer divisiones son un poquito más largas porque es como la multiplicación arriba y la multiplicación abajo pero al final dan este resultado listo entonces aquí por ejemplo este es el ejemplo que está en la guía y en esta misma guía les voy a mostrar lo que hay de divisiones entonces esto es lo que hay para hacer de divisiones miren que son seis ejercicios de división y yo ya les aclaré que estos son entonces chicos estos son 20 ejercicios con complejos puede que usted se demore un ratito haciéndolos no los tiene que hacer todos de una vez pero vaya haciéndolos y trate de hacerlos ustedes de verdad les sugiero que que no traten como de decir ay no eso está muy enredado que pereza yo voy a esperar que Julanito lo haga y yo lo copio porque usted así no va a aprender nada yo me doy cuenta porque es horrible ver por ejemplo que alguien comete un error y enseguida tres o cuatro lo cometen igualito si yo me quisiera tirar en ustedes yo cogería esos cuatro y les diría a todos tienen cero porque se copiaron no sé quién de quién pero se copiaron pero la idea no es esa la idea es que ustedes aprendan y que puedan alcanzar el objetivo listo aquí en estos videos de YouTube hay varias varios ejemplos de suma de resta multiplicación y división por si de pronto no les quedó claro listo muchachos y ya que nos quedan como 15 minuticos hablemos de este otro tema porque no conecte ese celular bendito sea el señor bueno y este otro tema es un tema que como les dije ahorita muy seguramente repaso muy seguramente porque esto lo tuvieron que haber visto en Clay 4 y habla del lenguaje matemático y de cómo es fundamental para usted convertir como situaciones del mundo real en situaciones matemáticas entonces yo casi siempre empiezo este tema con una trivia de este estilo porque esto es muy familiar para ustedes esto es de ese tipo de trivias que aparecen en Facebook ustedes las han visto publicaciones que siempre dicen solo el 1% de la población es capaz de hacer esto bien no sé qué entonces usted empieza y mira y eso tiene mil comentarios de ahí para abajo y todo el mundo dando un resultado diferente pero básicamente esto es lo que yo necesito que ustedes aprendan a hacer ecuaciones solo que obvio yo quiero que las aprendan a hacer no con dibujitos sino con mi lenguaje matemático que son números y son letras entonces por ejemplo si usted analiza esta primera parte hay tres manzanas se están sumando y el resultado es 30 usted que puede concluir de esa primera parte que cada manzana vale 10 eso así de sencillo o sea usted mira vaya que yo les ponga eso en lenguaje matemático dicen que no son capaces pero usted aquí clarito clarito usted ve que cada manzana vale 10 entonces guarde por allá en un ladito que las manzanas valen 10 y luego enfrentémonos a esta otra entonces aquí hay manzana más banano más banano igual 18 que concluyo que concluyo que los bananos no valen por 4 y los bananos valen 4 exacto entonces que si yo ya sabía que la manzana valía 10 quiere decir que entre este y este están los otros 8 y significa que van 4 y 4 porque son iguales entonces miren que yo ahí ya sé dos cosas sé que una manzana vale 10 y que este racimito de bananos vale 4 niños siguiente cosa me dicen 4 o sea esto es un 4 ya lo sé menos estos coquitos me da 2 que significa que cuánto valen los cocos 2 2 entonces en ese punto usted ya sabe la manzana vale 10 los bananos valen 4 y los cocos valen 2 usted ya ahí tiene casi todo ganado que le falta hacer esta ecuación de aquí aplicar o reemplazar esos valores en esta expresión que está aquí para saber el resultado yo como hiciera para escribir en la vida bendito sea mi Dios bueno entonces si los bananos valen 4 si los cocos valen 2 y la manzana vale 10 cuánto da el resultado de esto 60 bendito y cuénteme cómo llegó al 60 Harley porque o sea se sumó el 4 más 2 quedan 6 y se multiplicó por 10 o sea 10 por 6 da 60 y si yo le digo que usted está equivocado me va a decir que estoy loca cierto todos están de acuerdo en que da 60 o hay alguien que le haya dado diferente no da 60 a todos les da 60 todos se equivocaron perdieron la apuesta les gané a todos les voy a contar se acuerdan que eso fue en la guía anterior sí señor en la última clase yo les estaba hablando de jerarquía de las operaciones se acuerdan de la jerarquía y se acuerdan que en la jerarquía uno siempre miraba primero signos de agrupación segundo potencias y raíces tercero multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restos eso que quiere decir que en una expresión como esta usted no puede hacer primero la suma usted que tiene que hacer primero la multiplicación multiplicación multiplique otra vez entonces sería 24 ahora sería 24 y es muy distinto 24 de 60 cierto que sí sí listo entonces ese es el ese por ejemplo es un truco que aparece de hecho yo creo que esa imagen me la bajé fue de Facebook pero esto aparece en muchísimas partes y eso todo el mundo alega en los comentarios el uno dice el otro le dice estás equivocado no sé qué pero todo es por eso por la jerarquía de las operaciones lo primero que hay que hacer siempre son las multiplicaciones y divisiones y luego las sumas y las restas entonces ahí por ejemplo da 24 a mí me gusta mucho hacer esto con ustedes porque yo no sé muchachos si a ustedes fue que les pegaron chiquitos con una regla de numeritos o qué fue lo que les pasó pero esto mismo idéntico se los pongo con números y con la X y la Y y la no sé qué ya es que no son capaces de hacerlo ya es que no que eso fue muy horrible que eso no les da que no sé qué entonces queda uno pensando pero ¿por qué con manzanitas y con letricas no? o sea ustedes tienen que ser conscientes de que sí son capaces de que sí entienden de que su cerebro procesa las matemáticas de que lo que ustedes tienen es como un bloqueo la mayoría cuando les saco las letras los números los símbolos y ahí sí ya se pierden entonces a mí me gusta hacer eso es para que usted diga yo sí soy capaz y sean capaces de hacer lo que sigue entonces eso que acabamos de hacer es el despeje de una ecuación para uno poder armar ecuaciones entonces aparece una cosa que se llama el lenguaje matemático y aquí en esta tablita pues hay ejemplos entonces ¿cómo se representa un número en lenguaje matemático? con cualquiera de estas letras la que usted quiera ¿cuál es la que usamos más comúnmente? la que casi siempre aparece en el 90% de los casos la X pero así como utilizamos X usted puede utilizar Y, Z, M, A, B, C la que usted quiera pero entonces esa es la manera en la que en matemáticas decimos por ejemplo cuando yo les ponía ahorita A más B, I ¿quién era A y quién era B? cualquier número se dieron cuenta que después yo lo reemplazaba por cualquier número entonces en matemáticas cuando usted encuentra una letra de esas usted sabe que ahí va un número que usted todavía no sabe cuál es que tiene que averiguar cuál es pero ahí va un número esa letra está representando a un número entonces cuando a mí me dicen calcule o exprese porque realmente no lo va a calcular va a expresar ¿cómo se expresa el doble de un número? entonces aquí en la tablita vamos a ver ¿cómo? 2X piense en cualquier número y búsquenle el doble ¿qué es lo que usted hace en su cabeza? cuando hace esa operación multiplicar ¿por qué multiplicas? porque le está diciendo el doble exacto y multiplicas ¿por qué número? por 2 exacto entonces cuando a mí me dicen el doble de un número entonces yo sé que es 2 veces es X porque yo no sé el número pero sé que el doble va a ser 2 veces ese número X aquí me la complican otro poquito el triple de un número aumentado en 7 entonces vamos por partes el triple de un número si el doble es 2X ¿el triple cuánto será? 3 3X y cuando me dicen aumentado esta palabra me parece súper importante ¿qué operación me relacionan ahí? más más y pilas porque entonces ¿qué sería disminuido? ¿qué es esta? reza ah ok muy bien disminuido es reza entonces es súper importante que uno aprenda como esos truquitos aumentado eso siempre es una suma disminuido eso siempre es una resta cuando me dicen el doble el triple el cuádruple ahí me están diciendo multiplique pero cuando me dicen la mitad la tercera parte la cuarta parte ahí ya no es una multiplicación miren por ejemplo este aquí dice la tercera parte ¿qué es la tercera parte? es el número dividido entre 3 ¿y cómo se expresa la división? con una fracción listo si ustedes se ponen a buscar en Google esto de lenguaje común y lenguaje matemático les van a salir pero 800 tablas diferentes con esto con ejemplos 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 y usted lo que va a hacer es tratar de leer esos ejemplos y entender de dónde salen esas cosas porque cada ejemplo es diferente o sea la gente puede encontrar muchas maneras de expresar lo mismo aquí será que están matando al frente ok bueno ¿cuál es la actividad número 2? que también la deberían poder hacer en estos 15 días yo les doy 10 expresiones y usted de cada una de esas expresiones me va a generar la expresión matemática en el lenguaje matemático entonces empieza por ejemplo el doble de un número entonces usted ya sabe el doble de un número ¿cómo se expresa? 2x aumentado en entonces aumentado ¿qué significa? más ¿en qué? en la mitad del mismo número entonces ¿cuánto es la mitad? entonces usted por ejemplo aquí dice la mitad de un número x sobre 2 exacto x sobre 2 y aquí se la terminan de formar y le dicen es igual a 25 sencillo esa expresión igual 25 entonces chicos aquí solo son 10 ejemplitos aquí el chiste de esto es que usted logre encontrar la expresión le repito en mil veces inténtelo hágalo usted solito solito que usted sea capaz que usted diga yo soy capaz y mándeme el whatsapp escríbame mándeme la foto dígame profe esto está bien o está mal yo le explico yo no entiendo si les da pena por ejemplo hablar o preguntar aquí en la clase que no debería darles pena porque somos muy poquitos yo no entiendo cuál es la dificultad escríbeme al whatsapp y hay muchos que lo hacen y me encanta y yo les contesto y no sé qué hay varios de este grupo que lo hacen pero entonces muchachos en verdad que pues porque si no no van a aprender es nada y los ICFES se nos vinieron encima ya salió el calendario yo creo que ya de aquí a mañana si no es hoy yo creo que no sé si los directores de grupo ya les mandaron la información o si no se las mandan mañana ya salió el calendario salió cuando es la fecha de pago salió cuánto cuesta el ICFES este año está como en 49.500 y no estoy mal y todas estas cositas que estamos viendo todo esto se los van a preguntar allá entonces qué bueno que usted pudiera tener por lo menos unas herramientas básicas pero eso es si usted estudia conscientemente no si se pone a copiar tareas pilas qué les recomiendo en estos 15 días que hagan la actividad 1 que hagan la actividad 2 y que traten de hacer la de informática con la de informática ustedes nunca tienen problemas porque esa es más investigativa de comprensión lectora etcétera con que ustedes de aquí a 15 días que nos vamos a encontrar ya lleven la 1 la 2 y la 5 que es la de informática estamos ganados entonces organícense propónganse y como ustedes bien saben recurran a mi ciencia si es necesario bueno chicos les voy a activar el chat para que me dejen la asistencia ah bueno ya está dime es que en la actividad 3 hay dos ejércitos repetidos a ver yo veo en la actividad 3 mientras voy revisando por favor vayan poniendo la asistencia en el chat espérate que me la pase hay que barbaridad con esta actividad 3 y cuáles serían ah los dos últimos no 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 están repetidos cuáles son la 4 y la 7 y la 8 o sea el 3 y el 4 está lo mismo que el 7 y el 8 3 y 4 4 por x menos 10 2 por x más 1 ay huepucha así ah no pues entonces sencillo la actividad 3 ya no son 10 ejercicios son 8 así de sencillo yo no había visto eso vea pues eso me pasa por lenta y si son exactamente iguales igual a x más 6 ahí me equivoqué yo editando eso entonces si esa actividad ya no queda de 10 ejercicios sino de 8 entonces pero igual pilas que pues si son capaces de ir hasta allá hasta la actividad 3 y entienden todo súper bacano no tengo lío pero lo que yo quiero que ustedes tengan listo para la próxima clase mía que es en 15 días es la actividad 1 la actividad 2 y la actividad 5 esto está claro niños si bueno ya todos pusieron entonces la la asistencia si ahí están todos ya bueno niños les agradezco mucho el ratico escribanme pregúntenme trabajen juiciosos y nos vemos en 15 días ay esperen que hay un chico en la sala de espera Daniel Camilo Gómez él estaba ahorita en clase uno como entra a una clase faltando 4 minutos yo no me acuerdo Daniel estaba ahorita en clase no si él él escribió por el grupo hace rato ay en internet y ustedes leen y no me dicen es que yo tampoco tengo 20 ojos yo me concentro como en cositas entonces no me da y lo verdadero es que no entra el pobre ah ya a ver Daniel Daniel hola Daniel Camilo Daniel mira no me abre está apenas conectando el audio bueno qué pesar me le cuentan que yo le voy a poner aquí la asistencia pero que ya no no le toco más clase ahí le puse la asistencia bueno niños chaito nos vemos chao profe chao que esté muy bien adiós 2 3 4 6 6 Bueno.